Seré como un laberinto Que no puedo salir Tu red de me ataparó Me enamoré de ti Yo quedo labando Y me paré por ti Mis olas se acordaron Para estar junto a ti Estaba tan perdido Que nunca llegué a pensar Poder enamorarme Dejando todo atrás Mando ese camino Que me daba libertad Me vio sin placer No vea la verdad Que nada más perdido Que nunca llegué a pensar Poder enamorarme Dejando todo atrás Mando ese camino Que me daba libertad Me vio sin placer Y no vea la verdad Todavía te da sorpresa Quien me lo iba a decir Yo era un hombre libre Hasta que te conocí Pero no me arrepiento El día que te vi Ahora que he cambiado Por fin ya soy feliz Estaba tan perdido Que nunca llegué a pensar Poder enamorarme Poder enamorarme Poder enamorarme Dejando todo atrás que me daba libertad, de mi tío sin placeres no vi a la verdad. Esa razón perdida que nunca llegué a pensar, poder enamorarme dejando todo atrás, de mi tío sin placeres no vi a la verdad. Estaba tan perdido que nunca llegué a pensar, poder enamorarme dejando todo atrás, de mi tío sin placeres no vi a la verdad.